Muy buenos días señoras y señores, día viernes, ya estamos prestos para compartir con ustedes en esta mañana, así es que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, vamos a mirar ya el pronóstico del tiempo en esta mañana, que nos dice la meteorología para esta jornada y para lo que queda del fin de semana también 25 grados la temperatura, es lo que marca para Ciudad del Este en estos momentos la meteorología del Paraguay la humedad del 73%, la dirección del viento noreste, la intensidad 16 kilómetros por hora un cielo despejado es lo que indica la meteorología para esta zona del país la máxima para hoy llegaría a los 38 grados, para mañana sábado 15 una mínima de 23 grados y la máxima de 35 grados centígrados para el domingo la mínima sería de 23 grados y la máxima de 34 grados centígrados impresionante el calor que vamos a tener y vamos a seguir hasta el domingo con este calor bueno, la meteorología entonces, de esta manera compartimos con ustedes aquí en el programa miremos la cotización de monedas, el dólar en la compra 5.845 en la venta, 5.890 el real en la compra 1.465, 1.490 en la venta, el peso argentino 150 en la compra, 157 en la venta y el peso argentino, perdón, el euro 6.310 en la compra, 6.655 en la venta la cotización de monedas así está en este día viernes 14 de diciembre del año 2018 vamos a mirar la etapa de los diarios comenzamos por el diario La Nación Oscar Boidanich, ex titular de la CEPRELAT sostuvo anoche que el denunciado cambio en el informe de CEPRELAT viralizado por Rodolfo Friedman ayer en diversos medios es una lamentable falsedad que hoy se encargará de demostrar se teme que pudiera hacer una maniobra de Friedman similar a su refrito de Wikileaks con ajustes a la medida de meses atrás que bárbaro estos temas arriba peleó por más plata amarilla registró acciones en firma de merienda escolar celeste amarilla Sergio Godoy la comisión que investiga el caso MESER carece de legalidad afirma senador Universidad San Carlos Itaú y DHL son los de mejor ambiente laboral ah, mirado ¿qué era? productores pidieron seguridad y acceso a crédito digno otro de los títulos que trae el diario exitoso arranque de la gira leal en Luque taquillera o sea que no he visto un poquito de esta película leal pero dicen que es muy buena la fotografía principal que trae el diario investigación del caso FIFA Gay Conmebol Banco Atras un misterio que jamás se reveló el Banco Atras se negó a cooperar con la justicia norteamericana cuando un buffet de abogados le solicitó información sobre los movimientos de dinero que realizó Nicolás Leos ex presidente de la Conmebol Miguel Ángel Miqui Saldívar presidente del banco esposo de Natalia Zucolillo directora del diario ABC Color se escudó en el secreto bancario para evitar proveer información a dichos abogados los títulos que trae el diario La Nación en este día viernes pasamos al diario ABC Color confirman que se prelap adulteró informe MESER borró las partes que se referían a Horacio Cartes adulteración 100% confirmada dijo Rodolfo Friedman quien preside la comisión parlamentaria sobre el tema es el documento remitido a fiscalía en abril después de orden de captura de MESER por el caso Lavallato se apunta a ex ministro Oscar Voidanich quien ya había sido acusado por funcionarios de cajonear reporte ex presidente está convocado a declarar esta mañana ante la comisión que preparó más de 20 preguntas para las 9 estaba marcada la declaración ¿verdad? del ex presidente para estar un poco atento si se presenta productores piden paz y seguridad la seguridad la seguridad es transversal a todos los sectores se necesita trabajo en paz para el desarrollo económico y para el trabajo aseguran y reiteran la necesidad de erradicar el contrabando y el lavado de dinero consideran imperiosa la reforma del ministerio de agricultura y ganadería para dotarle de tecnología y eficacia y eficiencia un nativo H de la comunidad Chupapó Camindeyú denunció la invasión de los bosques y también pidió la reforma del Instituto Paraguayo del Indígena Indy asimismo criticaron el accionar el EPP que busca la desestabilización bueno piden paz y seguridad y yo creo que no solamente los productores piden esto sino que toda la ciudadanía no llegaron a Alto Paraguay las rápidas respuestas del ministro de salud los González Daer alegarán errores de cálculo para lograr prisión domiciliaria esta mañana es la audiencia tenemos muchos temas para cul exact pagó ocho mil millones de guaraníes por nada Panamá exige a SACIR devolverle ochocientos cincuenta millones de dólares bueno los títulos del diario ABC color de este día viernes pasamos a otra etapa última hora lavado acusan a Boidanich de borrar a cartes de informe anterior primer mandatario debe comparecer hoy ante comisión legislativa senador frietman afirmó que ex titular de CEPRELAP adulteró documentos remitidos a la fiscalía sobre MESER para proteger a HC dice tener pruebas JAPE bueno gente van a la prueba pero lo que pasa la gente dice entre ellos tenemos prueba tenemos prueba JAPE parlamentarios se jubilarán con 10 años de aporte y 55 años de edad privilegio de oro 55 años de edad será una quinceañera es asesinada de tres puñaladas por un joven de 21 años feminicidio 53 del 2018 productores reclaman al gobierno mayor seguridad en el gobierno prometen 30 millones de dólares para fuerzas públicas ex titular de la ANDE deberá afrontar juicio por corrupción Carlos G. fue acusado por la fiscalía pirotecnia salud exige prudencia manipulación responsable de petardos no permita que los niños manipulen ningún tipo de petardos bombas estrellitas o fosforitos los fuegos artificiales cohetes luces etcétera no deben ser dirigidos o apuntados hacia otra persona construcciones elementos combustibles árboles o árboles frondos o árboles frondosos algunas recomendaciones no coloque ningún tipo de material explosivo en los bolsillos va no 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 dejen ni los exponga al sol o los deje próximos a fuentes de calor encienda un elemento por vez luego del encendido retírese luego del encendido retírese a una distancia prudente al menos 5 metros si los petardos o bombas no explotan no los toque aunque la mecha parezca apagada bueno realmente un peligro esta estos juegos pero habría que ver cómo se va con los chicos porque ellos quieren divertirse por supuesto pero habría que habría que darle no sé ajito algo sencillo bueno y como todos los días los días de cautiverio de los compatriotas Cedelia Morínigo 1624 días y Félix Silveta 793 días que llevan secuestrados en el país pasamos a otro diario nadie nadie se salvó de los robos del clan Zacarías solo en 2014 se llevaron 14 mil millones de guaraníes de los pioneros pioneros de Ciudad del Este llegaron ayer junto a la interventora Carolina Llanes para hacerles saber la forma en que eran robados por el clan Zacarías esto considerando que algunos pagaban en cheques el impuesto inmobiliario se retiraban los montos de dinero de los bancos pero no llegaban a las arcas de la comuna la situación obligaba al contribuyente a volver a pagar el siguiente año los afectados entregaron documentos a Llanes y afirmaron que fueron estafados todo el tiempo por la intendente Sandra Magleo de Zacarías y su gavilla familiar revelaron que solo en el 2014 el robo alcanzó la suma de 14 mil millones de guaraníes en la municipalidad despilan las víctimas de robo por parte del clan de ladrones quienes van a poner al tanto de la realidad a la interventora es lo que menciona Radio Concierto por tercera vez Sandra Magleo renuncia a su renuncia y es objeto de burla ayer una vez más la escribana servil al clan Estela Fornerón llevó hasta la junta municipal un documento en el cual Sandra Magleo de Zacarías desiste de su renuncia esta vez la nota fue recepcionada con normalidad todo apunta a que el escrito irá a parar a comisión tal como ocurriera con la renuncia de la intendente quien se convirtió en el hazme reír de todo el país con presencia de Mario Abdo celebran 50 años de construcción de la hidroeléctrica Acaragü incautan 33 mil kilos de cemento ingresados de contrabando pabellón cristiano es campeón en torneo entre reos quieren que mesiteros sean censados ah picó podrían figurar también en la lista que bárbaro bueno los títulos del diario concierto de esta mañana pasamos a otro a otra etapa el diario La Jornada franqueños indignados por millonarios negociados de intendentes y concejales rematan predio municipal que vale un millón de dólares la ciudadanía franqueña se mostró indignada al explotar ayer el presupuesto el presunto negociado de autoridades municipales de presidente franco acusadas de pretender negociar un valioso inmueble municipal situado al costado del hito tres fronteras de acuerdo a los datos la propiedad vale poco más del millón de dólares pero los concejales y el intendente roque godoy pretenden rematarlo por cincuenta mil dólares al empresario eugenio gavilán el caso salió a luz mediante audios entre el concejal jose grín y un intermediario de la transacción la diputada roya torres esposa de godoy estaría presionando para que se levante una restricción sobre la finca sesenta que sería la finca matriz del municipio y que impide la titulación de otros terrenos municipales que también pretenderían negociar godoy y los concejales que bárbaro será que es cierto esto preguntamos nosotros pues fuerte la denuncia que se hace otro título vecina desarmada quemó a dos adolescentes con agua caliente que terrible será una discusión por agua servida vertida en la calle sirvió de pretexto a una desalmada mujer quien derramó agua caliente a dos hermanitas de 13 y 17 años quienes sufrieron ambas graves quemaduras en sus cuerpos el hecho ocurrió días pasados en el kilómetro 7 barrio ciudad nueva una de las víctimas sigue hospitalizada en tanto la agresora leticia talavera está detenida miren como dejó a la pobre por estafa condenan a jefe de obras de la comuna de hernandarias vendió dos veces la misma vereda vivienda trata de parcialista e irresponsable a la interventora de ciudad del este diputado lucho sacarías y la fotografía principal joven muere aplastado por árbol de eucalipto los títulos del diario la jornada de este viernes pasamos a otro diario concejales implicados en un presunto negociado amenazan con acción judicial tras los audios y vídeos divulgados a través de medios de prensa y redes sociales en los que se escucha al concejal José Guerín del PLRA de presidente franco supuestamente cuando intermediaba un negociado de arrendamiento de una valiosa propiedad municipal a cambio de dinero la junta municipal se pronunció y los concejales adelantaron que accionarían judicialmente contra personas mal intencionadas que tergiversaron las grabaciones la grave denuncia también salpica al intendente Roque Godoy policía aprehende a peligroso asaltante con armas y drogas buscado por varios asaltos peón muere aplastado por tallo de eucalipto en una estancia ocurrió en Baracayú pedido de préstamo fue retirado y concejales siguen con el rechazo para pago de salario y aguinaldo a funcionarios municipales retienen gran carga de cemento brasileño contrabandeado conductor del camión no tenía los despachos de importación protestan por cobro abusivo de mensualidad en universidad privada estudiantes brasileños de medicina de la universidad politécnica y artística del paraguay la upap sede ciudad este se manifestaron ayer frente a la institución contra el cobro abusivo de la mensualidad que se aplicará desde el 2019 los afectados unos 5 mil jóvenes que cursan dicha carrera dijeron que los directivos de la institución informaron que el monto tendrá un incremento de 100% desde el año próximo bueno pasamos a otra etapa el diario TN Press desinterés del consejo de la magistratura para cubrir cargas cargos vacantes y que ocasionan morosidad judicial campesinos encaran a exdiputado Zárate y lo acusan de engañarlos para invadir fincas privadas concejal del presidente Franco niega haber pedido dinero para concesión de un inmueble municipal inversión empresarial trabajador muere aplastado por una planta de eucalipto motoqueiro fantasma condenado a 15 años de cárcel por homicidio y la fotografía principal que habla también de esto cae elemento del PCC con armas y drogas durante tempranero allanamiento en el este esto se daba ayer a la mañana un presunto delincuente fue detenido ayer a la mañana durante un tempranero allanamiento registrado en el barrio Remancito sector 4 de Ciudad del Este el sospechoso era buscado por un asalto registrado días atrás en la ciudad de Presidente Franco se trata de Juan Ramón Forcado de 27 años de edad presunto soldado del primer comando de Dacapital bueno los títulos del diario TN Press que compartimos también con ustedes en esta mañana establecemos una pausa a la vuelta vamos a compartir más información vivienda y bañes les desea a todos los televidentes de Tres Fronteras Televisión que el divino niño reina en todos sus hogares Edgardo Martínez les desea que este tiempo navideño nos traiga el reencuentro la esperanza la fraternidad el perdón y el amor feliz navidad y próspero año nuevo universidad privada del este sede asunción formamos profesionales en el área de la salud las ciencias jurídicas las ciencias empresariales las ciencias agropecuarias tu carrera te está esperando desde el principio me siento muy feliz en el colegio católico el redentor educación basada en la verdad colegio católico el redentor las inscripciones para el año lectivo 2019 están abiertas UPE Universidad Privada del Este sede Ciudad del Este la mejor infraestructura excelente plantel de docentes e investigadores académicos y científicos con carreras acreditadas por la ANEAES para formar a excelentes profesionales ahora con gimnasio exclusivo para alumnos y profesores equipado completamente inscripciones abiertas para el año lectivo 2018 UPE sede Ciudad del Este calle en Burucuya casi República de Chile kilómetro 6800 barrio en Burucuya CDE teléfonos 061 571 876 579 441 al 2 seguinos en Facebook www.upcde.edu.pi super 8 economía todos los días lácteos bazar carnicería verdulería panadería y confitería canastas navideñas bebidas en general mini shop de prendas de vestir y accesorios amplio estacionamiento excelente atención y absoluta seguridad para nuestros clientes visítenos estamos en kilómetro 8 y medio sobre la avenida Monseñor Rodríguez síganos en Facebook super 8 economía todos los días soy Fiorella Villalba inicié mis estudios desde el jardín en este colegio católico el Redentor actualmente estoy culminando el segundo grado me encanta mi escuela porque gracias a ella conseguí amigas y profesoras increíbles que me enseñaron muchas cosas buenas colegio intercontinental del este SIE las inscripciones para el año lectivo 2019 están abiertas de Lilian Cosméticos artículos y muebles de peluquería precios que te van a sorprender seguinos en Facebook de Lilian Cosméticos teléfonos 061 578 471 y 0981 177 280 880 Gracias por ver el video. 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 La factura que presentaron tiene la cantidad de 660 bolsas y un valor de 28 millones de huevos. La factura que presentan dice que son cementos de industria paraguayas y al revisar se constató que son de industria brasileña, de otra marca que no especifican la factura. Muy bien, ya enseguida vamos a compartir un accidente con derivación fatal que ocurrió esta mañana. Ya nuestro compañero Oscar Florentín nos va a informar, nos va a dar más detalles al respecto. Podemos proyectar una de las fotografías, podemos proyectar una de las fotografías, una de las imágenes, si se puede compañeros. Si no vamos a ver, así ocurrió este camino a Hernandarias, si, accidente con derivación fatal. Es lo que nos informa nuestro compañero Oscar Florentín, aparentemente el conductor de este vehículo, del vehículo rojo, falleció. Impresionante lo que fue este accidente, bueno y ustedes ya están viendo en imágenes cómo quedó, terrible realmente lo que ocurrió esta mañana, un accidente con derivación fatal, repetimos esta información. Bueno, vamos a otra información, una vez más sin quórum en la sesión de la Junta Municipal de Ciudad del Este, dice la información, la sesión extraordinaria de ayer, de este jueves, quedó nuevamente sin quórum tras la ausencia de los concejales municipales. Escuchen, Javier Bernal, Miguel Coronel, Alejandro Zacarías, Juan Ángel Núñez, Nery Chávez y Perla de Cabral, fueron los ausentes ayer de la sesión extraordinaria. Bueno, tenemos el material para compartir. La sesión extraordinaria quedó nuevamente sin quórum tras la ausencia de los concejales municipales colorados. Javier Bernal, Miguel Coronel, Alejandro Zacarías, Juan Ángel Núñez, Nery Chávez y Perla de Cabral. Estaba previsto tratar una ordenanza sobre una prórroga del vencimiento de los tributos, exoneración de multas y recargos e impuestos que percibe la Municipalidad de Ciudad del Este. Y el descuento del 12% por el pago puntual de impuestos y tasas conforme al artículo 151 de la Ley 3966-2010 Orgánica Municipal. Hoy tratar un proyecto de ordenanza por la cual se establecía una prórroga del vencimiento de los tributos, también una exoneración de multas, recargos de impuestos que percibe la Municipalidad ahora, y un descuento de hasta el 12% en las mismas en el pago puntual de impuestos y tasas conforme al artículo 151 de la Ley 3966-2010 Orgánica Municipal. Nosotros vamos a acercarnos a pagar nuestras obligaciones tributarias en la Municipalidad. Lastimosamente no tuvimos quórum, ¿verdad? Y no podemos llevar adelante este proyecto tan importante, entre otras cosas, ¿verdad? Pero, seguramente el martes vamos a estar tratándolo, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos el presupuesto de que esta gente podría dejarse un fórum la sesión, ¿verdad? O sea, que no vendrían a sesionar, así como hicieron el martes. El martes, las atletas campeonas sudamericanas de futsal vinieron a recibir un homenaje nuestro y ellos se ausentaron, ¿verdad? Entonces, hoy sucedió de la misma manera, hoy no se presentaron. Dijeron que ya no se van a presentar por lo que resta del año. O sea, que es lo que nos hacen llegar ahora. Y en cuanto a eso, lamentamos, lamentamos mucho, pero creemos también que en la realidad posible va a haber una reunión oficial de la Junta el martes y ahí vamos a estar tocando todos los temas pendientes que teníamos ahora. Bueno, ahí está lo que mencionaba entonces el concejal al respecto. Bueno, establecemos una pausa, ¿sí? A la vuelta vamos a tener más información aquí en Noticias Ahora. Pausa y ha venido. Colegio Católico, el Redentor. Las inscripciones para el año lectivo 2019 están abiertas. UPE, Universidad Privada del Este, sede Ciudad del Este. La mejor infraestructura, excelente plantel de docentes e investigadores académicos y científicos, con carreras acreditadas por la ANEAES para formar a excelentes profesionales, ahora con gimnasio exclusivo para alumnos y profesores, equipado completamente. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2018. UPE, sede Ciudad del Este, calle Inburucuyá, casi República de Chile, kilómetro 6800, barrio Inburucuyá, CDE. Teléfonos, 061, 571, 876, 579, 441, al 2. Seguinos en Facebook, www.upcde.edu.pi. UPE, Universidad Privada del Este, 26 años convirtiendo los sueños en realidad. La mejor infraestructura. Los profesionales más preparados, acorde a los tiempos modernos. 17 carreras de grado en 7 sedes en Paraguay. Trabajamos con responsabilidad para formar a profesionales íntegros. Nuestro compromiso con la educación superior es un gran desafío y una importante oportunidad de construir un Paraguay pujante. Trabajamos con el afán de ser mejores cada día. Tu sacrificio es acompañado con inversión y visión de futuro. UPE, 26 años convirtiendo los sueños en realidad. Cada vez que recuerdas ese torneo, el esfuerzo de años en un solo instante. Allí está siempre un DCL en cada campeonato y en esa copa llena de emociones. Yo me llamo María del Carmen Chavez Sosa, del segundo grado. Me siento muy feliz en el CIE. Colegio Intercontinental del Este, CIE. Las inscripciones para el año lectivo 2019 están abiertas. El nacimiento del niño Dios es un hecho relevante en nuestras vidas. Que en este nuevo nacimiento 2018 de Jesús nos encuentre con paz interior y amor al semejante. Desde este lugar de trabajo, nuestros sinceros deseos de bienestar para todos ustedes y si es posible, en familia. Feliz Navidad para todos y un próspero año 2019. Feliz Navidad para todos y un próspero año 2019. Bueno, señores, vamos a esta información que adelantábamos. Un accidente de tránsito con derivación fatal. Dos vehículos aparentemente involucrados en este accidente sobre la supercarretera Itaipú. Así quedó uno de los vehículos involucrados que ocurrió esta mañana. Terrible. Realmente lo ocurrió. Habló el comisario, el inspector Esteban Flecha al respecto. Comentó lo sucedido en este accidente rutero. Trágico accidente esta mañana. Escuchamos. Sí, efectivamente, nosotros fuimos alertados por un caso de accidente de tránsito. Daño materiales con derivación fatal, ¿verdad? Aquí pasando a mil metros aproximadamente de vivero forestal sobre la supercarretera Itaipú. Donde resultó involucrados dos vehículos de menor porte, ¿verdad? Uno de los vehículos se trata del automóvil Toyota Caldina color rojo. Cuatro conductor se encontraba Mario César Martínez, paraguayo soltero, 35 años de edad. Este es el que manejaba el vehículo, ¿verdad? Este es el conductor del vehículo, era el Toyota color rojo, tipo Caldina. ¿Y luego fue rescatado esta persona y llevado al hospital de trauma? Efectivamente, por bombero voluntario, fue auxiliado y trasladado hasta el centro asistencial de Ciudad Lettera, hospital de trauma, donde en estos momentos nos estamos comunicando con nuestros padres de la subcomisaría tercera, quienes nos comunicaron que falleció. Y la otra parte, la camioneta Hyundai, modelo Tucson, color negro. ¿Esta persona, este conductor, salió ileso? Salió ileso del percance vehicular. Se le está sometiendo a la prueba de narcotráfico y indicación del fiscal de turno en este momento. Ya dispuso la detención preventiva también del medio. Oficial, luego de que ocurrió este accidente, a las 5 y 40 de la mañana, ¿qué ocurrió después de ese percance de Utero? Bueno, inmediatamente después ocurrió otro hecho también en el lugar. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar involucrados cuatro vehículos, uno de un camión de gran porte, tipo Scania. Este circulaba sobre la supercarretera, dirección nacional, este también, carril izquierdo. Y este al alcanzar el lugar del hecho, aparentemente, aminoró la velocidad, ¿verdad? Porque aparentemente el camión está cargado. Aminoró la velocidad y, consecuentemente, tres vehículos de menor porte colisionó entre todos, ¿verdad? Resultando con daños materiales, cuatro vehículos con daños materiales. Oficial, el primer accidente, inclusive, derrubó una columna, ¿verdad? Es lo que podemos ver así. También, aparentemente, este vehículo Toyota, chocó contra la columna y derribó la columna, ¿verdad? Se encontraba en la banquina. Bueno, pero solamente una persona fallecía, es lo que se puede decir de este múltiple choque ocurrido aquí en el lugar. Sí, una persona fallecía. Así mismo. Gracias, señor. De nada. Bueno, ahí está el accidente, entonces, esta mañana ocurrió. Y según lo que menciona, bueno, en realidad, dos accidentes que se produjo esta mañana. Pero, de uno de los accidentes que tuvo como saldo una persona fallecida, que era el conductor del vehículo rojo. Sí, lastimosamente. Bueno, compartimos con ustedes, entonces, esta información aquí en el programa. Bueno, vamos a este tema. Estamos en la época de la Navidad, las fiestas, el fin de año. Y las decoraciones son parte de esta festividad, ¿no? Por eso, desde la Municipalidad del Presidente Franco, adornaron o hicieron un túnel con luces navideñas. 90.000 foquitos utilizaron para realizar este túnel. ¿Dónde mismo esto? Sobre la Avenida Mundal, hacia la entrada, para ir al Salto del Mundal. Hacia ahí. Tenemos el material para compartir. La Municipalidad del Presidente Franco construyó un novedoso túnel con luces navideñas sobre la Avenida Mundal. Se utilizaron cerca de 90.000 foquitos para decorar el espacio. El trabajo se pudo concretar mediante la donación de empresas locales. De acá al Departamento de Obras de la Municipalidad, estamos a través de una gestión, pudimos conseguir los hierros, los foquitos que fueron donados por las distintas empresas del Presidente Franco. ¿Cuántos foquitos más o menos estarían utilizando para decorar por completo el túnel? Y aproximadamente llegaríamos a los 125.000 foquitos una vez culminada la obra en dicho túnel, ¿verdad? De manera que podamos fomentar también la parte turística, especialmente en la vía nocturna, ¿verdad? De manera que puedan ir todos, puedan acceder con sus familiares. Sí, justamente anoche estuvimos probando los foquitos y ya tuvimos aproximadamente unas 1.500 familias o personas que pasaron por el lugar hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Eran las 12 de la noche y todavía teníamos personas que estaban sacándose fotos en ese lugar. Bueno, y realmente muy lindo quedó y la gente ya visita, sí, la gente ya visita este local y este atractivo. Podríamos decir también que está acá en la ciudad del Presidente Franco. Vamos a esta información, charla técnica sobre energía solar de la carrera de ingeniería electromecánica de la Universidad Privada del Este. Tenemos para compartir con ustedes lo que fue esta charla. En una de las aulas de la carrera de ingeniería electromecánica de la UP, Universidad Privada del Este, sede presidente Franco, se llevó a cabo una charla sobre energía solar dirigida a funcionarios de la empresa Luminotecnia CA. La misma fue desarrollada bajo la coordinación del doctor Gustavo Riveros, encargado del Departamento de Investigación Científica de esta universidad e impartida por el ingeniero Oscar Caballero, representante de la empresa Luminotecnia CA. Mencionemos además que la charla se encuadra dentro del curso de diplomado en energía solar que se viene desarrollando con el apoyo del grupo Luminotecnia mediante la firma de un convenio con esta facultad. Y específicamente nació en el marco de un diplomado en energía solar fotovoltaica que está llevando adelante la UP, ofreciendo posibilidades de capacitación a los egresados de tanto de la universidad como de la región. Y dentro de ese contexto es que venimos conversando con el grupo Luminotecnia que nos está apoyando con equipos de última tecnología solar que es utilizado por los alumnos del diplomado que estamos haciendo para las prácticas. Entonces dentro de ese convenio uno de los pilares también es la capacitación al personal técnico del grupo Luminotecnia. Entonces esto es una primera actividad de capacitación. Estoy llevando todo lo que es el modelo de negocio dentro del grupo Luminotecnia, lo que es la viabilidad económica de la energía solar en la energía fotovoltaica, como también todo lo que es los diferentes tipos de kits y de productos que tiene la energía solar. Todo lo que tenga que ver en este caso específicamente con la energía solar, el funcionamiento o la manera de cómo instalar los intercambios de datos que se tienen, porque son datos ya puntuales, específicos. Entonces, la verdad, muy contento en sí por el nuevo convenio que estamos firmando, ¿verdad? Y queriendo desarrollar más a fondo la energía solar y hacer o generar un cambio en la matriz energética del país, ¿verdad? La verdad es que es importante, porque hoy en día con este calor y rebundante que tenemos sobre la energía, recarga de energía y muchas veces no tenemos energía en la casa. Esto me pareció una charla muy importante, no solamente para la gente en particular, sino también para las empresas, para los profesionales y para los alumnos, ¿no? Y atención, señores, a esta información. Ayer detuvieron a un peligroso delincuente acá en el barrio, bueno, digo, acá cerca, en el barrio Remancito. El Ministerio Público, con acompañamiento de agentes del Departamento de Investigación de Delitos, allanó este jueves una vivienda en el barrio Remancito de Ciudad del Este, donde detuvieron a Juan Ramón Forcado, de 27 años, con antecedentes por robo, violencia familiar, tenencia de estupefacientes. Este Forcado es forzado, el nombre, el apellido, no está esto en portugués, pregunto. Una de las víctimas reconoció al sospechoso. Según datos, Forcado cuenta con un tatuaje en una de las piernas, que significa mata policías. También posee otras imágenes que lo vinculan a grupos criminales del Brasil. Los intervinientes requisaron armas de fuego del grueso calibre, cascos y panes de marihuana. Bien temprano, ayer en este allanamiento, se produjo la detención de este señor Juan Ramón Forcado, de 27 años. Habló la agente fiscal Analia Rodríguez y esto fue lo que manifestó. Hoy, bien temprano, hasta su domicilio, hemos encontrado varias evidencias relacionadas al hecho. Como ustedes ven, armas de fuego, municiones, hasta de uso militar. Y también, dentro de una centrifugadora, fue encontrado cuatro panes de marihuana. Procedimos al levantamiento, porque para eso estamos, recoger todas las evidencias relacionadas a un hecho punible. Y, en todo caso, también se abriría otra investigación más sobre violación a la ley 1340. ¿Cuánto procedimiento va a seguir ahora con él? Él va a ser procesado por parte de la Fiscalía por el hecho punible de robo agravado. Y los antecedentes también vamos a estar derivando a la Unidad Especializada Antinarcóticos a cargo del doctor Manuel Rojas, quien ya está en conocimiento de este procedimiento. Muy bien, señores, ya estamos de vuelta y lo que se produjo ayer a la mañana, tras un allanamiento, entonces la detención de este señor, que podría considerarse como uno de los integrantes del PCC. Bueno, llegamos a la parte final, ya enseguida viene nuestro compañero Adriano Romero con Revista Institucional, con invitados. Nosotros, esta mañana, en este día viernes, nosotros nos reencontramos el próximo lunes, si Dios y la Virgen así lo permitan, a todos que tengan un buen resto de jornada y un buen fin de semana. ¡Gracias!